¿Qué es la noticia? Tenemos que todos pendientes de las noticias, que por supuesto provienen desde Buenos Aires, para saber los efectos de las medidas o los comunicados que se reciban, a ver qué efecto tienen en lo que es confianza y lo que es el tema de dólar y tasas. Nosotros en Mutual Libertad tratamos de contener a nuestros asociados, recomendarles en la medida de que lo permitan nuestros conocimientos, pero expectantes día a día, a ver cómo evoluciona esto, hemos adecuado las tasas, más de todo para los ahorristas, que se sientan seguros en Mutual Libertad, y adecuándolas me refiero a siempre tratamos de estar en las mejores tasas de plaza. Así que en ese sentido, recibimos las consultas, la contención, y tratando de informar lo que conocemos y lo que los demás también conocen. Pero bueno, creo que es una expectativa que está en todo el pueblo argentino, saber qué es lo que está pasando, una cuestión, creo que hablamos fuera de cámara, seguramente que hay variables muy concretas que han producido esto, pero lo que sigue ahora es el efecto y la consecuencia de la pérdida o no de la confianza. A nivel local, la estructura y la solvencia de las Mutuales en nuestra localidad, creo que le dan una tranquilidad y no escapamos a las demandas de los clientes, por eso les decimos que estamos permanentemente informándonos para mantener tasas adecuadas, para proteger los ahorros de nuestros depositantes, de nuestros asociados, en ese sentido que se queden tranquilos, todo es conversable. Es más, repito, siempre tenemos las mejores tasas de plaza, los que quieran acercarse también pueden venir a consultar, si no son socios se pueden asociar. Y con respecto a las tasas activas, bueno, creo que tenemos que esperar unos días y ver cómo va evolucionando toda esta situación a nivel país, ¿no? Porque es muy común, y creo que es humano, ya elaborar hipótesis alguna de... no de las más positivas. No sabemos qué va a suceder, pero todos tenemos que apostar y tratar de hacer las cosas con el mayor de los criterios y equilibrio y tratar de no elaborar teorías trágicas, sino, bueno, estar expectantes y analizar y si hay que cambiar el rumbo en el momento, hacerlo. Es muy difícil decir porque hay opiniones encontradas. La idea sería no haberlo pedido, porque no soy un experto en esto, pero Grecia ha estado muy mal y, bueno, con Europa se ha salvado, no ha recurrido al FMI. Yo creo que acá puede haber varias cosas. Una es lo concreto, que es la pérdida de este préstamo, y lo otro es si realmente se va a utilizar esto o puede ser un efecto shock la novedad, la noticia. Es decir, hay intenciones de enfriar la situación y que se calme, ¿no es cierto? Bueno, sería para un experto más este análisis, pero eso es lo que yo veo humildemente, ¿no? Depende también cómo se va a utilizar. Como noticia puede ser, puede tener un efecto shock que sea favorable. Esperemos que haya sido así. Y lo demás, pedir conciencia a los que nos gobiernan. Como dijimos antes, creo que el ejemplo tiene que venir desde arriba hacia abajo. Yo no puedo hablar de confianza si no la brindo yo, si no demuestro con ejemplo que soy merecedor de ella. Bueno, no me quiero extender más porque no soy experto en esto, pero es una apreciación que yo veo y que creo que la constante sería ese hablemos con propiedad, tengamos equilibrio, no busquemos los extremos y bueno, y estar atentos para adecuarnos a los cambios que se pueden avecinar. Porque en cuestión de confianza no es algo muy concreto, sino que está en la mente todos nosotros. Por supuesto que el dólar se disparó, esto seguramente se va a trasladar a los precios que no debería ser tan así, pero bueno, es algo que ya vivimos con finales no felices, esperemos que se suavice y se enfríe y podamos retomar y encontrar el rumbo que todos merecemos.